Una triste noticia. Hemos hablado mucho de la Clínica Santa María en los últimos días. En este caso lo que vamos a hacer es hablar de cuestiones completamente diferentes. Lamentablemente murió una de sus enfermeras, quien tenía coronavirus, y estaba internada desde el 13 de septiembre. Sus compañeros habían impulsado varias campañas de oración y sobre todo de petición de plasma para poder ayudarla. Finalmente nada de eso funcionó y lamentablemente a quien estamos viendo en pantalla, Nora Caliba, perdió la vida en las últimas horas. Es otra enfermera mendocina que muere por coronavirus, es otra trabajadora de la salud que muere por esta enfermedad. Sus compañeros y compañeras la despidieron con estas palabras. Una persona noble y luchadora. Pero nos quedamos con esto que decíamos, Gisela. Otra vez lamentar la pérdida de personas que por intentar cuidarnos o intentar salvarnos, pierden la suya y dejan a una familia sufriendo y dejan a toda una comunidad, una comunidad, bien digo, lamentando estas situaciones. Mucho de lo que pasa en este sentido tiene que ver con irresponsabilidades y con egoísmo y con falta de empatía, de ponerse en el lugar del otro. Así que a través de estas situaciones lamentables volvemos a pedir conciencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!